Jessica Lara han robado esta vez en una casa de apuestas. ¿En qué casa de apuestas fue? ¿Quiénes fueron? Jessica Lara está en el lugar de los hechos y nos da toda la información. Adelante, Jessica. Así es, Claudia Pamela, muy buen día. Efectivamente, en el distrito de Magdalena. Ya las casas de apuestas tampoco se salvan de los delincuentes. Esta vez ha sido en la cuadra 8 del Girón, Tana. Justamente esta casa de apuestas MeridianBet.p Que el último, 24, justamente se encontraba un jovencito de 24 años que es trabajador de esta casa de apuestas que ya ha sido identificado como Alexis Sicha Tito. 24 años, un jovencito que estaba sentado en el mostrador de este local cuando es sorprendido por este delincuente que ingresa rápidamente, el delincuente cierra esta puerta, el portón lo cierra y va directo hacia la caja, hacia el dinero para poder quitárselo a este jovencito. Y como podemos ver en las imágenes, compañeras, el joven trata de defenderse, él trata de cerrar la puerta, pero este sujeto saca un cuchillo y es ahí donde inicia el forcejeo con este trabajador, 24 años. Pero este delincuente, compañeras, esto es lo importante, no se ha salido con la suya. Este sujeto trata de escapar justamente por esta calle que vemos a esta hora de la mañana, es bastante tranquila, también nos comentan algunos vecinos, pero son ellos mismos, ¿no? Un señor que vive justamente a un par de cuadras de aquí que ve a este sujeto que está huyendo. Entonces alerta al personal de serenazgo de la Municipalidad de Magdalena del Mar y lo logran encontrar a un par de cuadras de aquí, exactamente en un bus de transporte público. Él estaba echado en la parte de atrás tratando de ocultarse con los más de 200 soles que había logrado sacar de este lugar, pero finalmente se ha encontrado y trasladado a la comisaría de Magdalena del Mar. Pero aquí quiero precisarles, compañeros, una información bastante importante, porque el detenido es Enrique Iván Camacho Cifre, de 35 años, que imaginen ustedes, compañeras, ¿dónde vive? A tan solo una cuadra de donde ha robado este delincuente. Y estamos aquí también con el abogado de esta casa de apuestas para que nos pueda precisar, porque sabemos que el delincuente continúa detenido y tiene un amplio historial delictivo. Buenos días. Sí, muy buenos días. Efectivamente, el delincuente sigue detenido y por información que nos ha brindado la Policía Nacional es que este señor tendría ya algún ingreso al centro carcelario, por el mismo delito contra el patrimonio. Este sujeto vive nada más acá, una cuadra de donde ha robado. Es lo que tenemos entendido. Es más, era un asido concurrente a esta casa de apuestas, ¿no? Pero basándose en eso es que hace su accionar alevoso, ¿no? Habiéndose ganado la confianza de alguna manera del personal que atendía esta casa de apuestas. Sabemos que este trabajador también, compañeras, bueno, entendemos, no ha querido declarar porque está temorizado. Así es, así es, ¿no? Y ya este señor, este trabajador, tuvo, si lo pueden observar del video proporcionado, un, digamos, una acción muy valiente, ¿no? Bien, Jessica. A facilitarle. Muchas gracias. Sí, compañeras, entonces, lamentablemente. Sí, te agradecemos mucho por la información y esperemos que este sujeto pase un buen tiempo tras las rejas porque si encima es vecino y lo dejan en libertad, podría regresar a tomar algún tipo de represalias. Vamos a continuar con más información.